¡Hola amigos de Tecatec! ¿Cómo están? Como pueden ver en esta ocasión les traigo las últimas filtraciones y rumores que hay sobre el Xiaomi MI9. Un dispositivo que va a ser lanzado el mismo día de lanzamiento de los Samsung Galaxy S10. Así que vamos a comenzar. Bueno gente, lo primero que debemos de conocer es que este dispositivo va a ser lanzado el 20 de febrero. El mismo día, como dije anteriormente, que lanzarán a los Samsung Galaxy S10, S10 Plus y S10e. Se han filtrado varias imágenes del supuesto dispositivo y en su parte trasera podemos apreciar que contará con una triple cámara. Y también contará con colores bastante llamativos y se ven metálicos, lo cual se ve mucho mejor. Ya si nos vamos a la parte frontal del teléfono, vamos a poder encontrar un notch tipo gota, que viene siendo una de las principales tendencias en cuanto al diseño de smartphones de este año. Ahora bien, vamos a entrar en el tema de los internos. Sí, se conoce que el teléfono va a contar con el Snapdragon 855 de la compañía Qualcomm, que viene siendo lo último hasta ahora en cuanto a chips. Y realmente sí que este es bastante potente. Bueno gente, también cabe resaltar que este teléfono podría venir en versiones de 6 y 8 GB de memoria RAM. Y también en versiones de almacenamiento de 64, 128 y 256 GB. Ya en cuanto al tema de la batería, esta sería de 3,500 mAh y contaría con carga rápida de hasta 20 Watt. Y bueno amigos, esto es todo lo que se conoce hasta ahora acerca del Xiaomi Mi 9. Recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte en este gran canal. Y también me gustaría que comentaras aquí debajo, que opinas tu acerca de estas filtraciones que han aparecido. Así que nos vemos en una próxima.